Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. Hoy preparamos una receta rápida y delicioso. Una exquisita Crate Monsieur. Necesitaremos 4 rebanadas de pan de molde, jamón de york en lonchas, 50 gramos de queso mozzarella y mayonesa al gusto. ¡Comenzamos! Colocamos las rebanadas de pan en nuestra cesta y las untamos con mayonesa. A continuación, colocamos las lonchas de jamón de york y sobre estas, ponemos una abundante capa de queso mozzarella. Tapamos con otra rebanada de pan y volvemos a untar con mayonesa. Para rematar echamos más queso por encima. Ahora solo queda programar 180 grados 10 minutos. ¿Te imaginabas un resultado así? Pues así de fácil y rápido, cocina con Cosori. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!